Y los trabajadores de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos se concentraron para exigir la renuncia del titular de la institución, Apolónio Tobar. Aseguran que en los últimos días ha contratado a más de 50 personas sin el debido procedimiento, además que ha violentado los derechos de algunos empleados. ¿Qué queremos? ¡Destitución! ¿De quién? ¡De Apolónio Tobar! Paradójicamente, el titular de la institución que debería defender los derechos humanos estaría violentando los mismos de sus empleados. Por ejemplo, hay mujeres que durante la pandemia dieron a luz, se ausentaron, cumplieron su permiso de lactancia, pero por no presentarse en fechas le han iniciado procesos para destitución y también para despido. Además, le atribuyen actos de arbitrariedad al favorecer únicamente a los trabajadores afines a su persona. El señor Procurador ha realizado incrementos selectivos a personas que él ha querido, a ciertas jefaturas. Aseguran que en los últimos meses cerca de 70 personas han sido contratadas sin seguir los procedimientos internos de la institución y los que establece la ley. A los que ha contratado vienen con mejores salarios y acaban de entrar. La violación de sus derechos viene desde hace tiempo atrás. Afirman que desde el inicio de la pandemia no han contado con los implementos necesarios para protegerse del virus. Hay compañeros que para varios meses solo le dieron dos mascarillas para tres, cuatro meses. No le dieron alcohol gel, no adoptaron otras medidas de bioseguridad que se establecían por protocolos del Ministerio de Salud. Los sindicalistas exigen su renuncia y de no suceder, piden que la nueva Asamblea Legislativa escuche sus peticiones y que destituyan al Procurador General de la República. Isabel Ramos, Noticiero El Salvador. Noticiero El Salvador.